Hoy hay poca gente conectada, pero vamos a iniciar el programa recordándoles que el tema principal es nueva lista de código del bono madre. Bien, miren, en lo que va llegando lo demás, hay un tema que yo no había tratado, no lo había ni siquiera mencionado por acá. Ahora, porque hay temas que son muy delicados y hasta que uno no tiene la veracidad que han hecho las investigaciones, a mí no me gusta mencionar algunos temas y es que voy a tratar el tema de un caso que se dio con una jovencita, solamente lo voy a mencionar, a modo de consejo para los padres. Una jovencita que le quitaron la vida en una cabaña, una jovencita de 15 años, señores, de 15 añitos. Pero, según la información que han dado los medios, es que había la persona que le quitó la vida, lo hizo porque ella no quería tener relaciones sexuales con él. Bien, miren, yo vi una entrevista, vi una entrevista del papá y parece, y que me disculpen en la forma que lo voy a decir, parece que los padres ya estaban cansados de ella. Ya oigan bien, ella lo que tenía eran 15 años y parece que ya los familiares estaban jantos de ella porque ella hablaba muchas mentiras y era calle y calle. Vamos a decir las cosas como son, ustedes saben que aquí decimos las cosas como son. Según el papá, la muchacha no salía de la calle, le hablaba mentiras, le decía que se iba a quedar en un lugar, no se quedaba en un lugar. Y la muchacha era calle y calle, incluso se fue de la casa de los padres para poder tener libre albedrío, señores, quería llevarse la calle de por medio, entiendan eso. Pero por qué yo trato este tema y lo trato de esta manera, lo trato a modo de concientizar a los padres, señores, una niña de 15 años no se gobierna, puede tener el tamaño que sea, el físico que sea, el carácter que sea, pero una niña de 15 años no se gobierna. No se gobierna, no se gobierna y hubo una mala crianza y al final mala decisión de los padres. Si una niña de 15 años quiere irse de la casa por las razones que a ella se le dé la gana, porque era por las razones que a ella se le daba la gana, para eso hay en medio, incluso hasta de justicia. Hay lugares que lo agarran, se lo llevan, le dan, lo ponen, le ponen un psiquiatra, ¿me entienden? Para que lo llevan a un lugar cerrado, señores, ustedes pueden llamar cárcel o como sea, pero yo creo que en casos como estos, esto es lo mejor. Si una persona, un niño de 15 años quiere estar por su cuenta, quiere estar en el medio, lo mejor es buscar ayuda, ¿comprende? Si hubiera un mecanismo más eficaz, porque el problema es que aquí las instituciones no funcionan tampoco y por eso los padres muchas veces no buscan ayuda, ¿comprende? Creo que los mecanismos de aquí no funcionan, pero si hubiera un mecanismo y los familiares lo hubiesen usado, hoy en día no se estuviera hablando de esa niña, de lo que le pasó. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, que en la misma situación, yo sé que hay muchos padres en todo el país y que más adelante, hoy fue ella, pero lamentablemente, y no lo queremos que sea así, puede ser otro joven o puede ser otra joven, familiar suya o mía, ¿me entiendes? Y debemos buscar soluciones a este tipo de tragedia para que no sucedan, simple y llanamente quería hablar de eso. Entonces, hay un aviso, señores, hay un aviso de la mesa. La MESI es la que le da las becas nacionales e internacionales a los estudiantes dominicanos. Hay un aviso para que, son muchos que hay en el país, por eso lo puse. Para que ellos sepan que el correo fue hackeado. El correo de la MESI fue hackeado, señores, sepan eso, para que no lo usen hasta previo aviso, hasta que ellos nos digan que lo pueden usar. Entonces, entremos al tema más importante. Y cuando digo más importante, no es que le reto importancia a los demás temas, sino que estamos hablando de un tema que es esperado por mucha gente. Y de qué se trata, bueno, del bono madre. Quiero que sepan que en el día de ayer fueron muchísimas las personas que recibieron código de bono. O sea, ayer estuvieron enviando muchísimo código a muchísima gente. Y para responder la pregunta, que me han estado preguntando, que si después del día de la madre seguirán pagando el bono madre. Sí, señores. Ayer enviaron código, hoy seguirán enviando código. Y hasta que no se le entregue al millón de beneficiarios, seguirán enviando código. Quiero que sepan una cosa que se está dando. Demasiado código atraviado está llegando. Demasiado código a personas que no son los beneficiarios. Entonces, a los beneficiarios no les llega código. Por eso yo creo que, miren, yo le aconsejo primero, antes de hablar de las instituciones. Entonces, yo le aconsejo primero, señores, que no cambie tanto del número de teléfono. Porque ese es el problema, que la gente cambia demasiado del número de teléfono. Porque si está a nombre suyo, usted puede, cualquier situación, pérdida, verdad, usted puede recuperar, puede sacar otro duplicado. Pero si no está a su nombre, no puede sacar un duplicado, valga la redundancia. Y quiero que sepan también, que me llegó la información, incluso atraviado y no atraviado, que los códigos, atención señores, es importante. Es importante, los códigos también lo están enviando vía correo electrónico. No es solamente por la mensajería del teléfono, sino también vía correo electrónico. Entonces, si a usted no ha llegado, si a usted no le ha llegado el código a su teléfono, también verifique su correo electrónico. Hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no sabe entrar a los correos electrónicos. Si no sabe, busque a alguien que sepa. Y también le quiero recordar, porque me siguen haciendo la pregunta de personas que tienen tarjeta, supérate. Y como no le llegan el código, van y pasan la tarjeta, revisan la cuenta del banco y nada. Lo primero es, que el bono madre, usted no lo va a cobrar como usted quiera. Es como dice en la página, ya hemos mencionado eso muchísimo. Y lo segundo es, señores, que si a usted no le ha llegado, si no le ha llegado el código, ya en los próximos días, vaya al banco. Vaya al banco, usted le dice que es beneficiaria y todavía no le ha llegado el código. Y si en el caso, en el banco, también le dicen que usted no tiene código allá, pues no se desempere. Lo importante es que sea beneficiaria. Si es beneficiaria, entonces dele más tiempo. Porque lo que quiere decir que su código no ha sido generado. Pero lo importante, como he dicho anteriormente, es ser beneficiaria. Entonces, yo creo que con respecto a eso, ya todo está claro. Le dije que le tenía una lista, ¿verdad? Tengo una lista, señores, de código extraviado. Una lista bastante tensa. Que la voy a subir a partir de las nueve de la mañana. Escuchen bien. A partir de las nueve de la mañana, voy a dejar muchísimo, voy a subir muchísimo código extraviado en mi página de Facebook. Ahora mismo, en el chat en directo, yo le estoy dejando un enlace. En el chat en directo, hay un enlace para que usted vaya directamente a mi página. Si todavía no me sigue, pues dele a seguir, porque necesitamos apoyo por ahí. Y revise los códigos que vamos enviando, si su nombre está ahí. Vamos, de todo modo, a mencionar algunos de los nombres que tenemos y que estaremos subiendo a la página. Santa Regina Almonte García. Que la conozca, que le diga, que su código estará en mi página de Facebook después de las nueve de la mañana. Dice Rosa Elminda, pero hay muchísimo más que yo no voy a presentar por acá, porque si lo pusiera, me pasaría el día entero mencionándola. Rosa Elminda Terrero Muñoz. También tenemos por acá a Ramona Encarnación Herrera. Y también tenemos a Santa Cristina Hernández. Santa Cristina Hernández. También tenemos por acá a Amalia Geraldo Hernández. Amalia Geraldo Hernández. Y por acá también tenemos a Denny Maciel Núñez Carrera. Denny Maciel Núñez Carrera. Y por acá tenemos también a... Bueno, esto es un mensaje que tengo que leer por acá. Dice, eh, Buenas noches, santo. Me lo mandaron ayer, fue eso. Buenas noches, santo. ¿Cómo está usted? Olga, yo fui al banco y a mí no me ha llegado el código. Y ellos no quisieron darme el dinero de los 1500. Claro que no. Si su código no ha sido generado. Si su código no ha sido generado. Aunque usted sea beneficiario de una página. No se lo pueden pagar. Porque realmente lo que contiene el dinero es el código. Para que tengan una idea. Es el código que contiene el dinero que es generado con su número de cédula. Tengo un aviso por acá. Un aviso importante. Que tiene que ver con las personas que no están declarados. Vamos a leerlo por acá. Dice lo siguiente. Aviso importante. Convocatoria. Operativo de declaración. Señores, tal día. Aquellas personas que tienen problemas. Que tienen hijos, familiares. Con declaración tal día. Será el próximo sábado 1 de junio. Será el operativo de declaración tal día. En la junta de vecinos. Del sector nuevo amanecer. Así que ya ustedes saben. Los que son de esa zona. Pues. Que vayan. Que tengan problemas. Miren. Les voy a presentar esto. Porque me presentó curioso. En estos momentos. La gente que está en Facebook conectada. No está viendo una imagen. Pero yo se la voy a describir. Estoy presentando. Una imagen. De un militar. Señores. De un militar. Que va por una carretera. En su vehículo militar. En una camioneta. En una patrulla. Para que vayan. Poniendo. La idea de que se trata. Un motorista. También va por la calle. El militar para. Al motorista. Y. El militar. Está borracho. Bueno. Según las informaciones. Es que está. Ebrio. El militar. Entonces. El militar. Le quita dinero. O sea. Acepta soborno. Del motorista. Parece que el motorista. Tiene poco dinero. Le da. El dinero. Al policía. Y. Y el policía. Quien se ve. Que como está. Ebrio. Comienza. A rebucar. Señores. A revisar. Oiganme. Pero eso es increíble. Yo quiero que ustedes vean ese video. El militar. Rebucándole los bolsillos. Para ver si tenía. Más dinero. El motorista. Como que se lo encontró poco. Parece que solamente. Le dio 100 pesos. No sé la cantidad. Le voy a dar seguimiento. Para luego. Darle un poquito más detalle. Con respecto a este tema. Esto fue un. Eso fue un atraco. Prácticamente. Eso es. Un atraco. Y un abuso de poder. Le rebucó. Los bolsillos. Al motorista. Para ver. Si el motorista. Tenía. Más. Dinero. Comprende. El motorista. Con miedo. Porque estamos hablando. De un agente policial. Que anda armado. Borracho. ¿Me entiende? Le da. Hasta todo lo que tiene. ¿Qué puede pasar? Si él se niega. Con alguien. Que se cree. Que es un dios. Porque déjeme decirle. Una autoridad. Un policía. Que es. Una autoridad. Y que está. Abusando. De su autoridad. Porque es. Autoridad. Y está. Armado. Usted va a hacer. Lo que él le diga. Usted no puede. Ni siquiera. Apelar. A las leyes. Porque el hombre. No es consciente. El hombre. No es consciente. De lo que está. Haciendo. Entonces. Él con miedo. Posiblemente. De que. No fuera. Tuvo que. Quedarse tranquilito. No decir nada. El tipo. Lo estuvo rebucando. A ver si tenía más dinero. Pero no tenía más dinero. Por eso no se llevó más. Nosotros esperamos. Que la justicia. Lleve incluso. A los medios. Este caso. Porque eso. No puede seguir pasando. En nuestro país. Como puede ser. Que un. Y está. Un informado. Está uniformado. Lo que quiere decir. Que estaba. En servicio. Entonces. No podemos permitir. Que. Un policía. En servicio. Ande ebrio. Por ahí. Usted en su casa. En su barrio. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted hasta se lo puede untar. El alcohol. Si quiera. Hasta únteselo. Pero cuando usted. Este. En servicio. No. Porque usted está poniendo. En riesgo. La vida suya. Y la de los demás. Entonces. Señores. Bienvenidos. Las personas que llegaron. Ahora. Que no se han suscrito. Al canal. Que lo vayan. Que le den a la campanita. Para que le lleguen. Todas las notificaciones. Y también. Dele me gusta. Si le gusta. Nuestro contenido. Lo que llegaron. Ahora. Pues que. Que. Lo que llegaron. Ahora. Quiero que sepan. Que le vamos a poner. Las informaciones. Nuevamente. Para que la vean. Le dije ya. Que. En la descripción. En la. En el chat. En directo. Y en los comentarios. Hay un listado. Le dejo. El enlace. A mi página. De Facebook. Que. Donde. Estoy subiendo. El listado. De beneficiarios. Del bono madre. Traviado. Comprende. Para que usted entre. Busque su nombre. Y le da. A seguir. Deje. También. Su comentario. Porque nosotros. Estamos recibiendo. Todos los comentarios. En el directo.